La vacuna rusa está más cerca del Perú de lo que se dijo, al contrario del cuco que insistían en meter algunos intermediarios. Lo cierto es que las negociaciones por 20 millones de dosis de la Sputnik V siguen en marcha, así lo confirmó el embajador de Rusia en Perú. Las conversaciones se iniciaron en agosto de último entre el estado peruano y el fondo ruso de inversión directa. Asimismo, desde Kremlin no le cierran la puerta ni a los gobiernos regionales ni a las empresas privadas. El embajador sostuvo que su gobierno está dispuesto a negociar con ambos para su suministro en el país. Claro, siempre que el gobierno peruano autorice estas adquisiciones, de concretarse Perú se sumaría a los 37 países del mundo que aplican la vacuna rusa con una efectividad estimada en un 91.6%. ¡Ulalá! No obstante, el escándalo continúa el proceso de vacunación. El ministro de Salud Pública, Persim Minaya, anunció que los adultos mayores serán incluidos en la fase 1 del proceso de vacunación contra la COVID-19. Este grupo de riesgo está conformado por más de 4 millones de personas. Según anuncian, a mediados de marzo, culminada la inmunización de todo el personal de salud, se empezará a vacunar a los adultos mayores que tienen más de una enfermedad crónica, como diabetes, hipertensión, cáncer, entre otras. Esperemos que no haya problemas en los listados como sucedió con el personal de salud. El ministro de Salud, Oscar Ugarte, consideró que el procurador del sector no debería apelar el fallo judicial que otorga a Anestrada el derecho a la eutanasia. Se suma así a quienes consideran un derecho a la muerte con dignidad para casos de enfermedades irreversibles, como es el caso de Ana. Sin embargo, la oposición de algunos sectores ultraconservadores, como la del candidato a la presidencia, excluido por el momento de Rafael López Aliaga, lo hicieron dudar y dijo que respetaría la decisión del procurador, puesto que se debe respetar su autonomía. Más inconsistencias en la lista de vacunados saltan a la luz en la región. El gerente de salud, Cristian Nova, informó que dentro de los padrones alcanzados por las clínicas, se ha incluido a médicos que ya recibieron la primera dosis, restando la oportunidad de vacunarse a otros profesionales. Asimismo, el funcionario señaló que una clínica privada que tiene 40 profesionales en su staff presentó un padrón con 500 nombres. Se han detectado más de 700 observaciones que han sido puestas de conocimiento a la Contraloría General de la República y del Ministerio de Salud. A eso se suma la crítica de trabajadores de clínicas particulares que cuestionan que se dé prioridad a trabajadores que elaboran remotamente en lugar de inmunizar a personal que ha seguido elaborando durante la pandemia. Eso fue todo por hoy. Si deseas saber de esta y otras publicaciones, visita nuestra página web y nuestras redes sociales. El búho, la mirada del interior.